Bienvenidos a un episodio más de Irreverente, recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. El día de hoy vamos a hablar de cómo está en riesgo la soberanía del país y cómo hay un plan fusionista desde las organizaciones internacionales y los Estados Unidos que están presionando al gobierno dominicano. Y para eso tenemos aquí a Enrique Santalices, el abogado Enrique Santalices, que nos va a brindar un poco de luz sobre este tema. Bienvenido. Buenos días, Noelia. Gracias por la invitación. Primera vez que vengo a tu espacio. Espero que no sea la última. No, claro que no. Y pues nada, vamos a tratar un tema un poco. Yo lo llamo temas neurálgicos. Sí. Que hay que tratar con mucha propiedad, pero sin ser pasional. Por eso yo le llamo temas neurálgicos. Mira, hace un año, casualmente, yo di una entrevista en un programa de hermanos y el periódico El Nuevo Diario se hizo eco y lo tituló Los hechos que han pasado en Haití y no son hechos fortuitos. Hay fechas para fusionar la isla. ¿A qué yo me refiero con esto? Para nadie es un secreto la lucha desde que somos república sobre que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y Canadá y parte de Europa no entienden cómo en una isla hay dos naciones. Y parece que las emociones traicionaron al secretario de la OEA hace unos años atrás, unos cinco o seis años atrás, que él mismo dijo públicamente que eso no es posible que en una isla hayan dos naciones. Y tan diferentes las dos naciones, porque Haití y República Dominicana son totalmente dos pueblos opuestos, empezando por idioma, gastronomía, cultura, creencia, todo, creencia religiosa, creencia de modus de vida diaria, es todo. Sí, y que eso, gracias a Dios por esas diferencias tan radicales, creencia, idioma, gastronomía, comportamiento, hasta la historia, porque Haití se recuerda que fue la primera república o país de la región en obtener su independencia. Pero ¿de quién se independizó Haití? Se independizó de Francia. Entonces, para conocer un poquito esta lucha sobre Santo Domingo, lo que le llaman la isla española, lo que hoy es República Dominicana, uno se debe de remontar al pasado, a la época española, la lucha que tuvo Francia, la lucha que tuvo España, los famosos, el tratado, los primeros tratados que se hicieron, el tratado de Roussic. Pero para no salirme mucho del tema, el tema es lo que a mucha gente le llamó la atención hace un año, que hace un año atrás hasta me acusaron de alarmista, que qué sé yo cuánto, me usaron un término que hasta me dio mucha risa, de que vinchista, porque los vinchos son los que siempre han llevado la bandera por delante en entrar al tema, pero con su razón, porque el tiempo le está dando la razón. Ahora, ¿cuál es el plan? El plan para intentar funcionar la isla con Haití. El primer paso, ¿cuál era? Fácil. El primer paso era que en Haití no hubiese presidente. Había que eliminar, de una forma u otra, al presidente jóvenes, Moïse, lo eliminaron. Dieron el primer paso. Con este primer paso, con este primer paso de ese plan, ¿qué ellos provocaban? Ellos provocaban lo que está sucediendo. Una desestabilización total, un caos. Que ahí que viene la frase que yo utilicé aquella vez. Los hechos no son furtuitos. Entonces, hacemos un manicidio, se crea una inestabilidad social. ¿Para dónde van a acoger? Obviamente van a acoger para el país más cerca, porque no van a acoger para Cuba, porque la frontera es para el Caribe, es parte del mar, van a acoger para acá. Entonces, primer paso, eliminar al presidente, crear el manicidio, crear una inestabilidad en Haití. Cuando se crea esa inestabilidad en Haití, disfrazamos eso como trauma humano y le cargamos eso a la República Dominicana. Y también hay que hablar de las bandas. De las bandas. Que son también financiadas. Son financiadas, pero es parte. Del mismo plan. Después del primer paso. Porque las bandas, las dos famosas bandas allá, han tomado más repuntes luego del manicidio. Claro. Entonces, fíjate cómo todo encadena. Y yo había dicho que esos hechos se iban a aumentar en el 2024. ¿De qué forma? Partidurientes haitianas. Si la República Dominicana se queja, entonces lo acusamos de racista. Usamos esa inestabilidad y le ponemos el traje de trauma humano. Víctimas. De víctimas. Que dicho sea de paso, el traje de víctimas se ha hecho, le ha funcionado a Haití desde siempre. Desde siempre. Desde su creación. Porque ellos son víctimas desde que nacen. Pero que esto viene, y aquí yo hago un paréntesis para tratar de traer a colación la idea que yo quiero extrapolar. Esto empezó y el primer error que tuvo la República Dominicana fue la representación que tuvo como país ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el famoso caso de las niñas Jean y Bosico. Fíjate, Noelia, que con lo que estamos viviendo hoy, desde hace 24 años, desde 22 años para atrás, hay un antes y un después. Después del famoso caso de la sentencia de las niñas Jean y Bosico, las presiones han aumentado. Antes de ese caso, hacia atrás. No había tantos ataques. Estaba el tema haitiano. Pero, ¿qué pasa? La República Dominicana, la peor representación, la peor defensa, la llevó con ese caso donde el país fue por primera vez condenado en tema de racismo, derecho humano, que qué sé yo cuánto. Y eso había un precedente. Los que somos abogados sabemos lo que significa un precedente. A raíz de eso que ha surgido todo lo que estábamos pasando. El segundo plan del plan funcionista, ¿cuál era? Vamos a seguir aumentando el drama de las parturientas haitianas. Que ya tenemos más de cinco provincias. Más de cinco provincias donde más del 60% de los niños que nacen en los hospitales públicos son haitianos. No son haitianos. Ellos quieren que sean haitianos. Pues yo te voy a decir por qué no son haitianos. No porque yo lo digo, ni porque yo tengo mi tesis. No, es que es claro. La constitución haitiana establece que todo niño o niña de padre haitiano, donde quiera que nazca, arrastra su nacionalidad. O sea, fíjate que ellos son más nacionalistas y más protectores, son más paternalistas que nosotros. Lo que pasa es que a ellos no les conviene la nacionalidad haitiana. No. Entonces, ¿quiénes son los primeros que maltratan a sus nacionales? Son ellos mismos porque les niegan documentos, les niegan papeles. Pero con el tema de la parturienta, que es el segundo paso, como varias personas lo han catalogado, invasión barriga, invasión, ¿entiendes? Entonces, disfrazamos eso de humano, aumentamos la presión, la inestabilidad en Haití para que esos niños, para que esa población o esa nueva generación de haitianos que nazcan en el país, no crucen a su país, nazcan y crezcan aquí. Pero, obviamente, financiado con los impuestos de todos nosotros, porque no es con el dinero que ellos se ganan trabajando, no. Es con los impuestos que pagamos los dominicanos, que esas parturientas paren gratis en las clínicas y esos niños reciben educación en nuestras escuelas y, para colmo, es tanto el caos que hay a nivel hospitalario que el 80% de varios hospitales se gasta en parturientas haitianas, del presupuesto completo del hospital. Y las dominicanas, nuestra, y las propias dominicanas, son, salud, son, se han convertido, dono el día en extranjera en su propio país. Para no salirme mucho del tema fusionista que yo traigo a colación, después del primer paso que se dio, que fue el manicidio del presidente de Haití, fíjate que le pusieron un gancho al primer ministro y era, tumbamos al presidente, asume el primer ministro, pero ¿qué pasa? Él va a hacer resistencia como lo hizo y va a querer gobernar como lo establece la normativa de ellos. Entonces vamos a ponerle un gancho al primer ministro y vamos a sacarlo del país con un viaje. Henry cayó en ese gancho. Si no recuerdo, no me acuerdo para qué era. Que querían que viniera para República Dominicana y al final tuvo que irse para Puerto Rico. Sí, pero el plan no era que viniera, que era sacarlo del país. ¿Por qué? Porque sacamos al primer ministro, ya entonces ya la semifigura presidencial o presidencial no existe. Entonces, cuando él trate de volver al país, le vamos a bloquear la entrada, como tal surgió. Todo eso, por eso es que yo digo que eso no han sido hechos fortuitos. Todo es un plan bien orquestado que no surgió desde la pandemia, no surgió desde... Esto viene desde que se hizo el precedente con la sentencia de Jan Imbosico en el año 2003. Recordemos entonces, Noelia, que luego en el 2011, Clinton, en el gobierno de Barack Obama, le hizo una oferta económica también a la República Dominicana. No me acuerdo en qué consistía, porque de eso hace ya 12 años, 13 años. Sobre el mismo tema, la frontera, que coincide también con la visita que hizo la semana pasada... Blinken. Blinken. Pero esta vez fue más a la directa, porque ellos hasta le pusieron precio. Le pusieron precio a la frontera. Ajá. Le hicieron una propuesta, te vamos a pagar tanto mensual para tener control de la frontera. disfrazado, disfrazado con el interés de la lucha del narcotráfico. Entonces, ahí le dieron forma y vinieron los piropos que la República Dominicana ha mejorado en la lucha del narcotráfico. Pero en el fondo ellos no persiguen eso. Muy bien esos piropos. Sí, aquí se sabe que siempre hemos luchado con el tema del narcotráfico. Que dicho sea de paso, recuerdo una frase muy viral que se hizo del expresidente Danilo Medina, cuando nos acusaron aquella vez... De ser un puente. Un puente. Entonces dijo, ah, pues si son un puente, ustedes son... Los consumidores son ustedes. Ustedes son un aeropuerto o algo así. Entonces, fíjate cómo el tema disfrazan y los piropos van cambiando dependiendo de lo que ellos entienden de los gobiernos de turno. A qué gobierno, no sé, qué gobierno de turno le puede hacer un poquito de oposición y qué gobierno de turno puede ser un poquito más complaciente. Flexible. Pero lo peor de todo, nosotros no tenemos canciller. No. No tenemos ministro de... Entonces me dirán, pero Sandríguez, pero ahí está, ¿cómo se llama? El canciller... Roberto Álvaro. Roberto Álvaro, que hasta el nombre, porque fíjate que... No existe, no está en el plano. No está en mi lista, pero sí, bueno. Pero, ¿qué función tiene él? Se dice a boca abierta que es pro-ahitiano. En el gobierno hay muchas personas que son pro-ahitianas. Está... Pabeliza. Pabeliza. Milagro Germán. Está Miguel Mejía. Sí. Que es pro-ahitiano, que hasta ha desafiado abiertamente al presidente. Está el que era ministro de Medio Ambiente, Seara Hatton. El director de inmigración, el de... Tadilia Leticia. O sea, aquí hay... Aquí tenemos, o sea, aquí estamos comulgando y estamos desayunando, comiendo y cenando con los mismos enemigos. Entonces, todo eso recae dentro del plan funcionista. Mencioné el manicidio. Mencioné la salida de... De Ariel Henry. Mencioné la invasión barriga. Como que ese término yo lo acuñé fue de las redes sociales. No es mío. Lo vi que se ha hecho viral. Ahora, apretaron más de forma descarada con sacar a los niños dominicanos de las escuelas para darle escupo... A los haitianos. Y cada vez... Se le hizo una entrevista al ministro de Educación, Ángel Hernández, que abiertamente él se vio como acorralado por las preguntas que le hicieron unos comunicadores, unos periodistas. Y él dijo, pero ¿y ustedes qué quieren que yo haga? Que yo saque a un niño haitiano de una ola. Yo tengo varios meses diciendo que tanto Mario Lama le ha entregado el SNS a los haitianos, como Ángel Hernández le ha entregado el MINER a los haitianos. Y ahora, con el tema, hablando de fusión, de la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, lo que vamos a tener es becas para los haitianos también. Asimismo como están en los colegios, ahora van a estar en las universidades. Que eso es... Eso, mira, cuando yo escuché esa propuesta de fusionar los dos ministerios, yo te pregunto a ti, ¿en qué colina amo un ministerio? En nada. En nada. Y no, y fusionar un ministerio que más o menos trabaja bien, como es el de Educación Superior, con un ministerio que está vuelto un caos donde nada funciona, como es el Ministerio de Educación. Pero que los niños de las escuelas públicas, ahí se hizo viral una imagen que yo... Mira, yo hasta quiero pensar que la imagen es vieja, que no es de ahora. De una profesora en una escuela pública, dando clases y los niños sentados en el piso. En el piso, sí. Mira, yo quisiera salir en defensa... Hay otros, hay otras escuelas que están cogiendo clases en la cocina. De la escuela. Eso nunca antes... En el patio de las escuelas. Eso nunca antes se había visto. Porque es que no hay aulas, no hay espacio. Y en las escuelas que hay espacio, están repletas de haitianos. Pero el problema es, y ahí yo te cojo la palabra, el problema no es que estén llenos de extranjeros, haitianos, venezolanos. El problema es, radica, en que se les dé prioridad a esos extranjeros. O sea, debe ser primero a los dominicanos, y dependiendo si hay cupo, entonces vamos con la cantidad poblacional extranjera mayoritaria. En este caso, Venezuela, Haití. Porque aquí también estamos llenos de gente de Venezuela. Pero tú nunca has escuchado una queja sobre toda la población venezolana. Pero la mayoría de los niños venezolanos no están en escuelas públicas, están en colegios privados, y sus padres le pagan una colegiatura. Y están documentados. También. Y ahora que tú hablas sobre pagar, fíjate como nosotros, como país, mandamos a pagar a los dominicanos para darle educación gratuita a los dominicanos. Entonces, ahí coincide... A los haitianos. Perdón, a los haitianos. Entonces, ahí coincide y tiene coherencia lo que tú has denunciado por las redes sociales sobre que en el día de hoy, en esta semana, se está discutiendo en el Tribunal Constitucional... El tema de la legalización del vudú en República Dominicana para que se pueda practicar como religión. Para incluir eso como materia básica en las escuelas públicas. Esa es ser la meta final. No, no. Eso es... Vamos a decir que es la semi-meta final. Porque también coincide con lo que yo leí hace unos días atrás sobre el Konami. Entonces, fíjate cómo siguen disfrazando eso de... Para los que no lo sepan. De drama humano, que Konami hizo la sugerencia sobre que se le imparta el creol a los niños. No, a las... Era que se impartiera creol a las personas que trabajan con los niños para poder comunicarse con ellos. Pero yo me pregunto, esos niños deben de ser deportados en conjunto con sus familiares. Porque en cualquier país del mundo, si usted no se sabe comportar bajo las reglas de esa nación, a usted simplemente lo agarran, lo montan en un avión y lo mandan para su país. En esta situación, la frontera está a seis, ocho horas. Usted lo puede montar en una guagua y que se vayan para su país. Pero entonces viene la burla de un video que se hizo también muy viral en el día de ayer, donde la camiona, como se le dice popularmente, a las guaguas de migración que recogen a los indocumentados, andaba recogiendo un sinnúmero de ilegales y ellos burlándose decían, ah, no, a mí no me importa, yo estoy aquí el lunes. El lunes porque... Esa frase no es nueva, esa frase es vieja. Pero fíjate, algo que escapa, vamos a decir que en primera lectura de la conversación, le han perdido hasta el miedo, porque antes no lo decían, ahora lo dicen abiertamente. Pero hasta mordidas. Si lo dicen así abiertamente es porque han perdido el miedo, tienen protectores, tienen cómplices y los precios de la frontera, yo creo que el peaje que ellos pagan son 8 mil pesos, 10 mil pesos. Y la parturienta, 15 mil. Que esa es otra, que están viviendo ambulancias desde Haití que llegan a las emergencias de nuestros hospitales y por ende eso sube la estadística de la mortalidad materna. Porque vienen esas parturientas casi en trabajo de parto a un hospital sin un expediente, sin el doctor saber nada de esa paciente, a practicarle una cesárea o a que para. Pero entonces sucede que la mujer tenía preeclampsia y se murió. Que es la queja de los directores de... Entonces afecta los números de República Dominicana y de la mortalidad materna. Pero yo me voy, ahora que tú mencionaste sobre el señor Lama y sobre eso que tú estás mencionando, ha sido la queja rampante a todas luces y a los cuatro puntos cardinales de los directores de hospitales. Y los que se han quejado de forma reiterada, ¿qué han hecho? Lo han movido de un hospital para otro. Le han dado un traslado. Le han dado un traslado. Entonces yo he visto directores que se han quejado ante el noticiero, lo más común es que nos llegan en condiciones infrahumanas. Entonces en las condiciones que nos llegan, nosotros como médicos nos volvemos obligados a darle atenciones. Porque si la devolvemos a la puerta... Pero yo entiendo, mira, yo entiendo que, ok, una parturienta haitiana te llega, tú como doctor, entiendo que tú la tengas que atender y darle obviamente esos cuidados, nació el bebé, duró tres días, depórtela, depórtela con tu muchacho. ¿Por qué esa persona tiene que quedarse en la República Dominicana y el día de mañana tener no uno, tener nueve muchachos porque paren como conejo? No, paren... Como conejo. Y entonces, ¿qué pasa? Que a esos niños el día de mañana, no solamente es el nacimiento, mañana hay que dar la educación también. ¿Por qué? Porque entonces ahí entran los ataques... De la comunidad internacional y... Y de las ONG, que para esta fecha, casualmente, septiembre, octubre, noviembre, si tú te fijas eso, son los tres meses donde más aumentan las opiniones. ¿Por qué Amnistía Internacional no se callan estos días? Amnistía Internacional, yo lo he dicho abiertamente, para mí quizás no suene un poquito profesional, como yo lo he catalogado, pero a Amnistía, una vez yo le tuve cierto respeto. Pero con el pasar de los años, cada vez que ellos opinan sobre el tema de la política migratoria dentro del país, para mí yo entiendo que es una partida de vagos internacionales. ¿Por qué Amnistía no opinó en aquella imagen sobre un haitiano que le estaban dando un latigazo, un oficial montado en un caballo? No. Ahí se quedaron callados. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Ajá, ¿qué pasó en Texas? Creo que fue. Sí, en la frontera de Texas, pero tampoco hablan cuando los mismos policías de Haití maltratan a los ciudadanos haitianos en Haití. ¿Y por qué? No hablan, los derechos de los haitianos, los derechos humanos de los haitianos, solo existen en República Dominicana y solo deben de ser respetados en República Dominicana. En todos los otros países, la policía y los agentes de migración pueden darles golpes, deportarlos, abusarlos, y no importa. No importa. No importa. ¿Y por qué también Amnistía Internacional, Noelia, tampoco opina sobre... Las bandas. Las bandas y sobre la falta de documentación de su propio país. ¿Por qué es que ellos le niegan las documentaciones? Yo nunca he visto a nadie de Amnistía Internacional exigiéndole el registro civil de Haití. Nunca lo he visto. Porque no ayudan a Haití a crear un registro. Las organizaciones internacionales que están tan preocupados por los haitianos. Que algo también, ahora sobre lo que tú mencionaste en la parte orienta, algo que yo le critiqué mucho a la República Dominicana en persona del expresidente Leónas Fernández, es para qué tú le haces una universidad a los hospitales. ¿Qué ellos van a hacer con una universidad? Ponle dos hospitales. Es que como quiera no se le van a... Es que son tan mal agradecidos. Que sea lo que sea que se le hizo, que no se le debió hacer nada realmente para mí. Con el dinero de nosotros, los que pagamos impuestos, no se le debió construir absolutamente nada a los haitianos en Haití. Como quiera lo iban a matar el día de la inauguración. No importa lo que haga la... O sea, no importa lo que hagamos nosotros. Cada vez es más. Y dame más. Y es suficiente. Y todo esto obedece, como hemos dicho desde un principio, a un plan fusionista. Hago una... Hago una... Recapitulación. Magnicidio. Sacamos al primer ministro. Aumentamos las parturidades haitianas. Intentamos lanzar una patada voladora con semi-oficializar el idioma de ellos. Y ahora el Tribunal Constitucional, en el día de hoy, como mencionaste, que se me fue la idea de lo que te iba a comentar, están discutiendo sobre... Legalizar. El UDU. Que dicho sea de paso, yo entiendo que a todas luces, ellos pueden discutir lo que ellos quieran discutir, pero no pueden aprobar. ¿Por qué no pueden aprobar? Porque es que para ellos aprobar eso. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Acatar y velar y ser guardián de lo que establece la Constitución de la República Dominicana. Ellos no pueden. El Pleno del Tribunal Constitucional no puede agarrar, discutir. Ah, sí, vamos a aprobar esto. Para hacer eso, habría que modificar la Constitución, quitar el párrafo donde dice que el idioma oficial de aquí es el español, y ponerle un adendum o a ese mismo artículo un párrafo, párrafo uno, y según el idioma, tal, el que sea. O sea, ellos no pueden hacer eso. O sea, si ellos se detapan hoy, mañana, en los próximos días, con una sentencia o una resolución sobre lo que ellos discutieron, ellos son pasibles de ser sometidos a juicio político. Y que además de eso, también hay que agregarle que aquí hay muchas leyes de protección animal, y que sabemos que el vudú, en el vudú, en la práctica del vudú, se sacrifican animales. Se sacrifican animales, se degollan animales vivos, se bebe la sangre de ese animal, entonces no se puede aprobar el vudú en República Dominicana. Pero otras de las cosas que también ha preocupado y que tiene preocupada a la ciudadanía dominicana es el tema de que ya no es solamente el CESFRON que no está haciendo su trabajo, sino también que los haitianos ahora andan en balsas, cazando manatíes, secando nuestros manglares en Monte Cristi. O sea, ¿dónde está la Armada? La Armada actúa después de que salió el video que se hizo viral y que todo el mundo empezó a denunciar eso. Pero ¿cuántos haitianos han ingresado a República Dominicana vía marítima? ¿Miles? Miles, pero para eso, como tú has dicho, ya eso es una tarea de la Armada, de cada cuerpo cantrense, deben de tener un libre control, algún tipo de registro. Pero lamentablemente, desde hace mucho tiempo aquí, si algo, si un hecho no se vuelve viral, si no lo atacan, entonces no pasa nada. Y eso es un mal que viene pasando, no solamente con el tema haitiano. Y la Armada, a diferencia de los diferentes cuerpos castrense, para mí, yo entiendo que es la mejor que se maneja en el tema de la vigilancia de la frontera, porque lo que opina o lo que depende del ejército, que es la frontera terrestre, para nadie es un secreto que el peaje... No, hay mafias, ahí no controla el SESFRON, ahí no controla el ejército, ahí controla las mafias que están dentro de esos mismos cuerpos castrense, que son los que le cobran peajes a la gente. Ahí es que viene la famosa frase, yo me sacan el viernes y yo... Vuelvo el lunes. El lunes. Entonces, por eso es que, como digo una cosa, yo digo la otra. Hay debilidades en los cuerpos castrense, pero hay más debilidades, y el peligro está más latente en lo que le compete al ejército, que es la frontera... Terrestre. Terrestre. Y, ¿qué te digo? Voy a repetir lo mismo que dije hace casualmente un año, mira qué coincidencia. Todos estos hechos no son fortuitos. Van a seguir aumentando, Noelia, las parturientas. Fíjate cómo ha llegado ya la discusión sobre el tema haitiano al Tribunal Constitucional. Pues yo te lo voy a decir y te lo voy a... Bueno, te lo voy a decir aquí en tu espacio, a punto de la fecha de hoy. Si el Tribunal Constitucional se destapa con una resolución, supuestamente aprobando lo que ellos estaban discutiendo hoy sobre legalizar el UDU, yo voy a ser el primero que voy a depositar en el Congreso, en mi calidad de abogado que me asiste, y como ciudadano sobre todo, una interpelación a los miembros del pleno que voten a favor sobre eso, porque se hacen pasivos de hacer un juicio político. Y también vuelvo y te digo, y te lo anuncio, el Tribunal Constitucional en este pleno actual, en el que se acaba de conformar, va a ser víctima de más ataques sobre Estados Unidos y sobre el tema haitiano. Los ataques al Tribunal Constitucional frenaron un poquito en el primer pleno, que fue en el Milton Guevara, porque él fue firme. Pero yo no le veo... La firmeza a esta gente. La firmeza a este pleno entero. Es como muy liberal este pleno. Vamos a... Como inclusivo. Vamos a decir que es complaciente, porque Estados Unidos y parte de la comunidad internacional se vio un poquito desesperado, o se vieron atados de mano, con la sentencia 163 y un 13 sobre la famosa sentencia que establece claro quiénes son dominicanos y quiénes no son dominicanos. Y hizo una especie como decolador desde 1929 hasta la fecha. ¿Qué quería Estados Unidos? Que el país revocara esa sentencia. O sea... Se anulara. Y obviamente, dentro de lo que compete a las normas jurídicas, cuando un tribunal evacua una sentencia en una alta corte, es totalmente irrevocable. Pero no te sorprenda si ahora, en los próximos meses, a partir de enero, no lo van a hacer ahora, lo van a hacer a partir de enero, vuelven a atacar esa sentencia diciendo que debe ser anulada. Porque ya hay voces muy tímidas que están afilando sus cañones para allá. Porque esa sentencia fue un golpe patriótico que a ellos no les conviene. Claro. Y yo te repito, eso va a pasar entre los meses de enero y febrero. Los ataques van a aumentar a ese pleno. Y el objetivo es dejar, anular esa sentencia. Pero vuelvo y te repito, le va a ser muy difícil. Porque de la única manera que se podría anular esa sentencia, bueno, debe de haber una votación al 100% del pleno completo, sin ningún tipo, sin ningún voto disidente. Pero sobre todo, no sobre la mayoría de los votos, sino una explicación argumentada, jurídica, a cucharita, con pruebas. De por qué se debe. De por qué. Y debe de haber una razón, una razón lógica, que perjudique a la República Dominicana sobre la vigencia o mantener esa sentencia vigente. No solamente basta con decir, sí, vamos a poner la... Somos cinco y los cinco vamos a votar. Claro. Y eso, y le doy el crédito a lo que yo acabo de decir, porque aunque yo lo... Aunque también soy parte de esa tesis, pero el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Jotin Curi, fue el que dio esa explicación. Ok. Entonces, fíjate cómo tiene más peso, porque no basta solamente con que lo opine un abogado, o que lo opine algún jurista, sino quien lo está opinando fue... Es un ex juez de esa misma alta corte. De ese mismo pleno, claro. Y un juez que también su voto está en esa famosa sentencia. Y ya para finalizar, Enrique, se habla mucho y salen muchos videos a cada rato, todas las semanas, de los agentes del CESFROM que paran autobuses reconocidos, de compañías reconocidas, repletos de haitianos. Pero vemos cómo no se sancionan a esas compañías, porque se supone que civilmente ellas son responsables, aunque fuera el chofer que lo estuviera transportando. Pero la responsabilidad civil de esa compañía, uno no la ve en ningún lado. El chofer de esos autobuses, civilmente, yo entiendo que no es responsable. No. Pero sí la compañía de... Claro, la compañía es la que debe de ser... Ahora, el chofer sí es paciente de una acción penal. Y no quiero terminar tu espacio o esta entrevista que tú me has concedido con decir algo que se me estaba escapando. Tú sabes, Noelia, que aquí se puede perder la nacionalidad dominicana. Nuestra constitución establece la traición a la patria. Y eso está tipificado en el artículo 13, si mal no recuerdo, de la constitución actual, vigente. O sea, que esos... Se puede perder la... Sí. Esos choferes pueden perder la nacionalidad dominicana y esa compañía, los CEOs de esas compañías, también la podrían perder porque es algo recurrente. No es algo que es una sola vez. Cualquier acto de espionaje o traición a la República Dominicana, nuestra constitución establece que el dominicano que se preste para espionaje sobre gobiernos extranjeros, en este caso, casualmente de Estados Unidos, Francia y Cana, sobre la comunidad internacional, que conspire contra los intereses de nuestro país. se hace pasible de que se le suspenda primeramente, temporalmente, la nacionalidad. Pero aquí nadie habla sobre eso. Pero es que yo no conozco a nadie que se le haya suspendido o se le haya quitado la nacionalidad. Porque no hay presidente, nunca ha... Es que la justicia no está en eso. Nunca lo ha habido, pero que algo peor aún, lo que supuestamente defienden el país con el tema intiano, fíjate, yo no he visto a ningún comunicador, a ningún periodista diciendo o advirtiendo, mira, tú puedes perder la... Tú puedes ser pasible de una acción constitucional en que te suspendan la nacionalidad. Pero es que ni siquiera las autoridades están en esto. Y esto me recuerda mucho lo que dijo Tecachi en el día de ayer, que las autoridades, jueces, policías, lo estaban extorsionando para sacarle dinero y que él simplemente fue, cruzó la frontera y se fue por Haití para los Estados Unidos. Y está ya de lo más chilling. Mira, yo no lo voy a decir con eso que dijo Tecachi, el artista de origen mexicano, estadounidense. No voy a decir ni que es cierto ni que es falso. No, pero no podemos dudar nada. Uno no puede meter la mano en fuego por nadie y por eso no podemos afirmar si es cierto o falso. Ahora bien, para nadie es un secreto que la corrupción opera en todos los estamentos de Estado. Ahora, lo que él debió de hacer era hacer su recopilación de pruebas y denunciarlo. Era más fácil irse por la jabón. ¿Cómo dijo el jabón? Ajá, era más fácil cruzar por la jabón y irse para los Estados Unidos y vivir su vida tranquila. Pero él se hace un favor a sí mismo. Además, ya él no estaba con Yailin. Ya él no tenía nada que buscar aquí. Él se hubiese hecho un favor a sí mismo y le hace un favor a los países con presentar las pruebas y denunciar porque ciertamente la corrupción penetra en todos los estamentos de Estado, tribunales, ministerio público, presidencia, en todo. Ahora, no basta con decirlo. Ahora, si él lo quería decir, vamos a decir, bueno, ahora que estoy fuera sí lo digo porque me siento protegido. Bueno, le hago una invitación. Denúncialo. Contrata a Enrique Santaliz este cachín. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por tu espacio y espero que los temas que hemos tratado hayan sido un poquito de luz y una advertencia y cierro ya mi alocución con esto. A todo funcionario o toda persona que ocupa cargos en el Estado Dominicano de poder, recuerden que la nacionalidad se pierde por espionaje asociación con gobiernos extranjeros y cualquier acto que atente contra los intereses de la República Dominicana. Si no me creen, les invito a leer la Constitución de la República que en ese párrafo, ese artículo nunca ha sido cambiado. No hay presidente, pero nunca es tarde para presentarlo o para hacerlo. y esperamos, Noelia, que el Tribunal Constitucional no nos desayunca. No apruebe el vudú. No, si aprueba, lo digo aquí públicamente, si ellos se destapan mañana con una, con cualquier tipo de decisión en crédito, en reducción, voy a ir a la Secretaría, voy a buscar esa certificación, voy a hacer mi instancia y voy a someter una interpelación en el Congreso y el acusado de recibo te lo voy a traer. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que va a suceder en el Tribunal Constitucional. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima.